Hola gente como les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología, un nuevo vídeo de esta serie que estoy haciendo del Smart TV TCL L50P8M, voy a explicar un poquito esto de las opciones de desarrollador, esto de empezar a tocar algunas cuestiones un poquito más profundas del sistema operativo, bueno lo primero que tengo que aclararles como les había dicho en otro vídeo que está relacionado como acelerar Android TV es que tienen que tener muchísimo cuidado de no tocar cualquier opción sin antes averiguar ver qué cosa es lo que están haciendo y si se puede hacer o no para eso lo pueden consultar en Google o yo de a poco iré haciendo algunas opciones o algunos vídeos perdón analizando cada una de las opciones de desarrollador pero muchos me preguntaban si en el canal si es seguro y bueno es relativamente seguro hay que tener cuidado antes de empezar a tocar cualquier opción tienen que siempre consultar a ver si se puede o no se puede hacer lo que yo les había dicho la otra vez de acelerar el sistema eso es totalmente seguro no hay ningún inconveniente acá lo pueden ver el televisor sigue funcionando perfectamente bueno y también me han preguntado si una vez que uno toca las opciones de desarrollador si queda habilitada para siempre se puede desactivar bueno en este vídeo se los voy a explicar vamos lo primero que vamos a hacer vamos al sistema operativo vamos a ajuste como habíamos hecho vamos a preferencias del dispositivo vamos a información y vamos a la última parte donde nos muestra la compilación ahí vamos a tocar siete veces ok ok del control remoto 1 2 3 4 5 6 7 y ahí te dicen ahora están activadas las opciones para desarrollador vamos para atrás y ahora cuando vamos a preferencias del dispositivo nos tiene que aparecer aquí abajo opciones para desarrolladores esto es lo que se habilita hacemos clic ahí y para los que me preguntaban si se puede volver atrás y sacar todo eso para que por ahí alguien que equivocadamente toque cosas que no tienen que tocar ahí tienen la primera opción en la primera opción podemos ver habilitar opciones para desarrolladores si nosotros hacemos clic ahí se deshabilita eso es lo que muchos me habían preguntado qué opciones nos brinda esto de opciones para desarrolladores bueno vamos a ir viendo la pantalla siempre encendida al cargar la pantalla nunca entra en modo de suspensión si el dispositivo se está cargando podemos activar eso habilitar registro de bluetooth hci capturar todos los paquetes de bluetooth hci de un archivo alterna la conexión bluetooth después de cambiar esta opción desbloqueo de on permitir desbloquear el bootlider acá ya está manteniendo cosas un poquito más complejas no recomiendo esto modo de color de imagen acá no habría inconvenientes de poder tocar depuración activar el modo de depuración cuando el dispositivo esté desconectado por usb revocar autorizaciones de depuración usb elegir aplicación para simular ubicación inspección de atributo de vista aplicación para depurar bueno tamaño del del buffer de registrador también podemos modificar eso certificado de pantalla inalámbrica mostrar opciones nos dice para certificación de la pantalla inalámbrica habilitar registro de wifi detallado datos móviles siempre activos hay otra opción que nos da seleccionar configuración de usb acá también podemos entrar en el tema los protocolos del usb bueno entrada mostrar toques mostrar ubicación para los toques en la pantalla ubicación del puntero cambios de superficie mostrar límite de diseño forzar dirección de diseño rtl es que ya está lo que habíamos tocado que yo ahora al desactivar lo quedó obviamente nuevamente activado ya que está lo voy a desactivar ahí está porque yo hice un formateo de fábrica después de hacer el vídeo lo vuelvo a mostrar de esta manera aceleramos bastante sistema operativo vamos me fui para atrás vamos de vuelta hasta donde estábamos estábamos acá ahí está desactivado desactivado y simular pantallas secundarias renderización acelerada esto ya es un poquito más complejo empezar a forzar un poquito de gpu ver actualizaciones depurar ahí les voy mostrando no voy a leer todos pero estas son los menúes que nos permiten una vez que somos desarrolladores ahí lo pueden ir mirando yo les doy el siguiente consejo si ustedes son usuarios básicos comunes solamente ingresen y toquen lo que yo les dije o los futuros vídeos que voy a hacer donde voy a ir explicando cada una que a terminar menú cada una de estas opciones o la mayoría no no diría cada cada una porque algunas no tienen sentido entrar a tocar pero bueno el vídeo este yo lo quería hacer como para que ustedes sepan que vean un poquito cuáles son las opciones desarrolladores porque la otra vez fui directamente a deshabilitar las transiciones y las animaciones y no les mostré todo el menú que tenemos como desarrolladores algunos se animaron a empezar a tocar y me preguntaban en el canal algunos otros no porque tenían miedo de que si tocaba no se podía volver para atrás si se puede si ustedes tocan como desarrolladores y inhabilitan eso que yo les había sugerido después se arrepienten y quieren volver todo para atrás con esta opción la primera opción de opciones para desarrolladores es habilitar opciones tocan ahí y se deshabilita bueno gente este es el sentido de este vídeo de hoy espero que les sirva como siempre les digo tengan cuidado no toquen cualquier cosa si no saben porque estamos tocando opciones bastante profundas del sistema operativo y a veces lo podemos llegar a arruinar como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau